Siempre, no solamente desde años anteriores viene castigando la provincia de Geica, en este caso tenemos la empresa minera Lincuna básicamente como la empresa referencial, tenemos la empresa minera Wina, las cuales tal vez no hacen prácticamente el tratamiento específico para poder remediar la cuenca y jabarmé. Esto siempre hemos llamado, hemos hecho el llamado correspondiente a estas entidades, sin embargo hacen caso omiso. Yo pienso que en el corto plazo vamos a tomar acciones, exactamente el día PEDES tenemos una reunión con el alcalde provincial y los alcaldes digitales para ver varias acciones, después del tiempo nos vamos a reunir en forma presencial, conocemos que hemos estado suspendidos, tal vez las reuniones presenciales, de ver este tema de la contaminación ambiental. Sin embargo aprovecho este tema, la empresa minera Wina, la cual nosotros transitamos desde Guaraz a Coris, prácticamente ya está destrozada la carretera en estos días. Quisiera también llamar la atención a esta empresa, que de una vez por todas haga ese mantenimiento, porque son sus unidades vehiculares de alto tonelaje que nos maltratan esta carretera. Entonces en ese sentido aprovecho para poder también llamar la atención a esta empresa minera Wina, que de una vez por todas haga la intervención correspondiente. Lamentablemente esta pandemia tal vez nos hizo un poquito complejo para tomar acciones, yo recuerdo en 2019 estuvimos ya empezando a tratar de armar nuestro equipo técnico para poder hacer frente a estas empresas que vienen operando, porque prácticamente lo del distrito de Coris, especialmente el Valle de San Damián, digamos, es un centro poblado de Coris, de alta producción agropecuaria, es la más perjudicada y va a ser la más perjudicada en el futuro. Lo vuelvo a repetir, tal vez el tema de la pandemia ha hecho que se favorezcan ellos y nosotros no podamos tomar acciones presenciales.